¡Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como Presidente de la República. ¡Gracias! 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 ¡Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentada como Vicepresidenta de la República. ¡Gracias! 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 A continuación, le pasamos la palabra, para que se dirija a toda la nación, al Presidente Constitucional de la República, Luis Sabinader. ¡Gracias! 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 es Presidente de la República. Su Excelencia, Michael Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Su Excelencia, Mephlu Kabuzoglu, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. Su Excelencia, María Ranzazu González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España. Su Excelencia, Pedro Brollo Vila, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Guatemala. Su Excelencia, Lisandro Rosales Banegas, Ministro de Relaciones de la República de Honduras. Su Excelencia, Során Georgeyevic, Ministro de Trabajo, Empleo, Veteranos y Política Social de la República de Serbia. Su Excelencia, Reverendísima Monseñor Galev Bader, Nuncio Apostólico y Jefe de la Misión Especial de Su Santidad, el Papa Francisco. Excelentísimos señoras y señores jefes de las Misiones Especiales y de Organismos Internacionales. Excelentísimos señores y señoras miembros del Cuerpo Diplomático y Consular Acreditado en el País. Distinguidos invitados especiales. Excelentísima señora Raquel Peñas Rodríguez, Vicepresidenta de la República. Honorable señora Milagros Ortiz Bosch, Vicepresidenta de la República. Excelentísima señora Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la República. Honorable señor Luis Henry Molina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable señor Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional. Honorable señor Román Jaques Liranzo, Presidente del Tribunal Superior Electoral. Honorable señor Julio César Castaño Guzmán, Presidente de la Junta Central Electoral. Honorable señor Hugo Álvarez Pérez, Presidente de la Cámara de Cuentas. Honorable señora Zoila Martínez Guante, Defensora del Pueblo. Honorable señor Alfredo Pacheco Osoria, Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorables señores, senadores y diputados, miembros de la Asamblea Nacional. Mi madre Rosa Azula Corona Cava. Altos funcionarios señores civiles y militares. Y un especial reconocimiento al representante norteamericano del Estado de Nueva York, que está aquí presente, Adriano Espaillat, que por él se pudo votar en el exterior aquí en la República Dominicana. Distinguidos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, permítanme, antes de iniciar mi intervención, que les pida que se pongan de pie para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del COVID-19 y a sus familias. No están solos en este terrible trance y cuentan con la solidaridad y el afecto de todo el pueblo dominicano aquí representado, así como en el aliento fraterno de las naciones hermanas y amigas, cuyos representantes nos honran hoy con su presencia. Guardemos, pues, un minuto de silencio. Pero tributemos también un aplauso que sirva de apoyo para todos los que están hospitalizados, así como los que se recuperan en sus casas y en especial para el personal sanitario que nos cuida y cura en un esfuerzo de solidaridad y profesionalidad sin precedentes en nuestra historia. Muchas gracias, señoras y señores. Pueblo dominicano, esta mañana comparezco ante esta Asamblea Nacional para recibir la banda presidencial, honrado por la confianza ciudadana depositada en las urnas y muy consciente de los desafíos actuales, pero también lleno de fe respecto al porvenir. Como corresponde a nuestra tradición cívica y política, este acto se celebra el 16 de agosto, 157 años después de que en el Cerro de Capotillo, 14 hombres al mando del coronel Santiago Rodríguez y saran la bandera nacional bajo el grito de ¡Viva la República Dominicana! Con aquella acción valiente se inició un camino duro y a veces amargo, pero también guiado por la esperanza que más de 150 años después nos ha traído hasta un nuevo momento solemne de relevo y continuidad en la más alta magistratura de la República Dominicana. Hoy damos un paso más hacia ese futuro de libertad y prosperidad y justicia con el que soñaron aquellos héroes y cuya memoria honramos, haciendo coincidir la fecha de su epopeya con el acto de toma de posesión del Presidente de la República. Cuando aquellos bravos patriotas protagonizaron el grito de Capotillo, sabían que la senda por la que tenían que transitar estaba llena de obstáculos. Sin embargo, ni les temblaron las piernas ni flaqueó su ánimo para enfrentar la tarea histórica que tenían por delante. Casi un siglo después, y en circunstancias también sombrías para nuestra patria, el pintor Aurelio Crociet no le falló el talento y, con sus pinceles, dejó en los muros de este venerable salón un mapa simbólico de la que, anuncio ahora, será nuestra travesía durante los próximos años. Un periodo en el que no van a faltar las dificultades ni los retos, pero tampoco la determinación para solucionarlas ni el trabajo para superarlos. Los murales de Crociet que ahora podemos contemplar nos muestran enseñanzas de libertad, de justicia, del valor de la ley, de la patria y de la fe. Pero a pesar de la inspiración y el orgullo que nos producen estas pinturas, no voy a engañar a nadie con palabras dulces, promesas suecas, ni horizontes falsos, porque ni la altísima magistratura que hoy asumo, ni la decencia, me permitirían semejante irresponsabilidad. Porque vivimos una de las horas más difíciles de nuestra historia, para la que no contamos con precedentes, ni disponemos de recetas probadas, porque sencillamente no existen. Aún así, en este día solemne, ofrezco el trabajo y el diálogo ilimitado para que entre todos salir adelante, y salir adelante más fuertes, más unidos y cargados de esperanza. Como preámbulo, quiero advertir que este discurso no será un programa de gobierno, ni un listado de obras a emprender que ya hemos detallado a lo largo de la campaña y en la transición, tampoco un inventario del penoso legado en muchos de los ámbitos del Estado, del que se ocuparán de informar los funcionarios que integrarán el equipo de trabajo de este gobierno. Porque este será un gobierno de sistemática, comunicación y rendición de cuentas. Señoras y señores, el COVID ha puesto al desnudo la grave situación estructural que atraviesa nuestra patria. Una pandemia global nos ha mostrado cómo nuestro país tiene debilidades que la hacen muy vulnerable a la situación actual y a sus consecuencias económicas y sociales. Llevamos décadas de inacción y mala política, pero hoy ya no tenemos más tiempo que perder. Sin embargo, lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante. La premura con la que hemos de arbitrar medidas no debe ser excusa para no acometer las reformas. Reformas profundas que precisa nuestro país para contener los estragos que agrava la pandemia en el corto plazo, pero también para superar nuestras carencias estructurales. Por ello, esta presidencia que hoy comienza será la de los cambios urgentes, pero también la de los cambios irreversibles. El COVID-19 es un mal global que nos golpea a todos de una manera tan silenciosa como especialmente cruel, porque castiga la necesidad que, como seres humanos, tenemos de vivir juntos. Un adversario tan terrible que nos obliga a tomar medidas excepcionales para defender la vida y nuestra forma de vivirla. El virus está poniendo a prueba toda nuestra estructura social, con consecuencias para nuestra salud y nuestro sistema sanitario, pero también la actividad económica, educativa, cultural y social. Por eso, debemos actuar ahora y con contundencia. El actual sistema público de salud, pese a sus buenos profesionales, no ha tenido suficientes medios para paliar la pandemia o para articular políticas de prevención ante esta u otras crisis sanitarias. Por eso, quiero anunciarles hoy que en nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible. Aumentaremos el presupuesto de salud hasta llegar a más de 66 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses del gobierno para atender esta emergencia. Pero a la vez vamos a transformar para siempre nuestro modelo de atención sanitaria bajo criterios de desconcentración, descentralización y empoderamiento de las comunidades, así como el refuerzo de la atención primaria. Hoy me comprometo a dedicarme en cuerpo y alma a situar nuestro sistema sanitario donde los dominicanos merecen que esté entre los mejores de América Latina. Para ello sirve este acto de recepción de la banda presidencial para adquirir aquí un compromiso solemne. Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte porque de esta crisis vamos a salir todos y juntos. bajo mi presidencia el sistema sanitario no colapsará pero es importante que entendamos que después de casi seis meses de la aparición de la pandemia en el país recibimos la conducción del gobierno en plena expansión del virus ya con 1.400 fallecidos y más de 85.000 contagiados. En los próximos meses aumentaremos el número de camas donde sea necesario duplicaremos nuestra capacidad de camas en las unidades de cuidados intensivos pondremos en marcha 12 hospitales temporales formaremos a más de mil médicos y enfermeras en un gran programa nacional para ser más eficaces en la lucha contra la pandemia. Tal empeño será posible porque vamos a reestructurar la arquitectura institucional del Estado para eliminar los organismos e instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones y destinaremos esos fondos a la inclusión de más de 2 millones de ciudadanos al seguro familiar de salud de forma que para diciembre de este año la salud pública dominicana será universal y gratuita. universal y gratuita pueblo dominicano la pandemia es global y la crisis económica que ha traído consigo también lo es el daño causado ya es mayor desde la segunda guerra mundial el banco mundial el fondo monetario internacional y la organización para el desarrollo y la cooperación económica proyectan un crecimiento global negativo por lo que la recuperación no llegará ni rápida ni fácilmente la reducción de la economía global significará intercambios comerciales dramáticamente inferiores entre los países la revolución tecnológica que permitió que lo global se convirtiera en local provoca también que la reducción de la demanda mundial tenga consecuencias para el sector externo de nuestra economía y repercusiones en la producción el empleo y el mismo consumo interno las prohibiciones y el temor a viajar reducen el número de turistas en nuestra isla nuestras exportaciones sufren la depresión de la demanda mundial cierran pequeñas empresas y medianas se pierden empleos y se consumen ahorros sin que nadie sea capaz de predecir ni el fin de esta pesadilla ni su impacto esta crisis amenaza con tensionar al máximo las políticas fiscales y nos obliga a un manejo adecuado del gasto público para paliar los daños que ya sufren los sectores generadores de divisas y todo esto se desencadena en un contexto en el que los niveles de deuda pública incluso antes de la pandemia habían llegado ya a los límites de la imprudencia no 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 ¡Gracias!